Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. 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 Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor.